El objetivo es dar a conocer la apertura de la planta luego de una suspensión temporal por el tema de cumplir requisitos de buenas prácticas de manufactura, normativas que nos exigen para poder certificar y alcanzar este sistema de gestión. ¿Desde cuándo ha estado inoperativa la planta? Básicamente estábamos en noviembre, diciembre y enero. Es el ARSA, es una normativa que nos exige el Ministerio de Salud. Básicamente estábamos trabajando en temas de remodelación de la parte de infraestructura. Estamos ahorita aperturando, estamos montaje de equipos, estamos haciendo pruebas microbiológicas de calidad para poder liberar y poder arrancar. Estamos ya con una producción de 1.500 litros día. La capacidad de producción, estamos hablando, son distintas por cada línea de producción, pero la capacidad de almacenamiento en materia prima es de 34.000 litros día. Aspiramos que a mediados de marzo o finales de marzo estemos ya con una capacidad del 50% al menos. Es muy importante que para poder nosotros desarrollar cualquier plan estratégico tenemos que estar preparados y para estar preparados y tener unos buenos productos y que la gente los pueda consumir en el mercado, tenemos que tener unas buenas prácticas y un buen procesamiento. En ese sentido, pues la empresa desde el año anterior, en el año 2015, viene realizando una serie de inversiones importantes en acondicionar la planta con los mejores estándares de calidad. Esos estándares de calidad nos van a permitir a nosotros como empresa poder, digamos, ofrecer al mercado nuevos productos, ofrecer unos productos con unos estándares de calidad altos y que nos permitan comercializar de tal manera que en la medida que vamos dinamizando un mercado, incrementando una demanda, pues nosotros podremos producir más. Hemos venido construyendo la nueva línea estratégica que es la que ahora vamos a implementar. Por fortuna que el producto es un producto bueno, o sea, es un producto bueno, es la calidad del producto y por esa razón el producto lo solicitan en el mercado. Bueno, ahora estamos en la configuración de la imagen corporativa, porque es lo primero que queremos dar. También estamos ya configurando la línea gráfica para darle una nueva dimensión a la empresa en el mercado. Ahora bien, los productos van a ir a salir paulatinamente, estamos pensando en que tenemos que darle fuerte al tema de los quesos, a los productos de quesos, tenemos que ir incursionando en productos que no existen en el mercado, porque de esa razón la gente, si vamos a decir, deme el yogur de Durazno, tú lo vas a encontrar en todas las marcas, pero deme el yogur de maracuyá que tenemos hoy es único de nosotros. Toda la diversidad que hoy día se proyecta en quesos, implementando no solamente hierbas, sino frutas, inclusive el tema de quesos con uvilla, rescatando también productos propios de nuestra zona, que nos permiten llegar a un mercado diferente. Además de la línea gourmet, podríamos denominarla, la línea institucional, mantendremos nuestra línea base, nuestra línea comercial, que es la que ahorita tenemos. Esto tiene que ser negocio para el pequeño productor, tiene que ser negocio para la empresa, tiene que ser negocio para el transportador, para el de la tienda. Para eso tiene que ser un mercado competitivo, donde los precios sean competitivos, y que la calidad, que todo vaya en armonía con eso. Nosotros no queremos dar un buen precio a costillas del pequeño productor. Nosotros promovemos el comercio justo, promovemos el modelo social de la producción. Esa es nuestra filosofía y no vamos a renunciar a ella. No vamos a que el pequeño productor tiene que sentirse apoyado en esta empresa. Es un producto que tiene un buen reconocimiento de calidad. Nos ha faltado posicionamiento, ha fallado la estrategia comercial, hemos tenido algunos problemas, y sobre todo esto que Edison lo decía generosamente, pero al ser la prefectura el mayor cliente y a la prefectura entrar en problemas de iliquidez y retrasos en los pagos, pues para una empresa pequeña, tener a su cliente mayoritario retrasado en los pagos significa un bache enorme para la empresa. Hoy día confiamos mucho en el nuevo equipo gerencial. Cuando nosotros como prefectura llegamos, la empresa estaba quebrada, por decirlo en términos reales. Nosotros como prefectura tomamos la empresa, Copro Girón, Red Local, aportó con todo lo que tenía de infraestructura. Ustedes que han estado aquí de cerca han podido seguir. La planta prácticamente es una planta nueva, los equipos son equipos nuevos. Me parece que queda alguna maquinaria de la primera experiencia, pero realmente todo se ha renovado. La inversión que nosotros hemos hecho ha sido enorme. Por eso es que también ha habido un cambio en la participación accionaria. Nosotros tenemos ahora el 81% y Copro Girón tiene el 19% de las acciones. Pero nosotros, a pesar de las dificultades y de los problemas, ya hemos garantizado que la empresa reporte utilidades y que eso signifique también un beneficio para la prefectura. No tanto nosotros siempre reinvertimos, pero ya para los socios de Copro Girón que ya pueden sentir que su empresa camina. El primer reporte de utilidades tuvimos en el año 2013. Desde el 2013 estamos con utilidades, a pesar de los problemas. Hoy la empresa ya cuenta tres años consecutivos con utilidades, que ya eso es mucho que decir de la empresa. Vamos a relanzar el primero de abril. En este momento la empresa está configurando el nuevo producto, el nuevo envase. Yo sí quiero destacar aquí el trabajo de Edison, que ha mantenido reuniones en todos los niveles. Desde el sector institucional, para abrir nuevo mercado, recuperar la confianza con nuestros clientes de los supermercados, la presencia de nuestro nuevo gerente comercial, pero también la relación con los productores directamente, con el gerente. Porque a veces lo que nos pasaba es que a lo mejor se veía un gerente muy en cuenca, muy en oficina, y con poca relación con los productores. Desde este momento la relación y la negociación, porque es un tema comercial de negocio, pues la maneja directamente nuestro gerente con los productores. Arrancamos el primer día, me parece que con mil litros. Estamos incrementando paulatinamente el procesamiento. Hoy está con mil quinientos, y en los próximos veinte días entramos con doce mil litros. Conce mil litros.